Porque bueno, cerrar una etapa muy importante de mi vida es poner punto final a un sueño a muchas noches de mi infancia donde bueno, mi sueño era jugar a jugar en atleti he tenido la suerte el de hacerlo durante 7 años con momentos inolvidables a todos los niveles buenos, malos, de todo tipo ha sido un orgullo de verdad, poder vestir esta camiseta, defender este escudo en dos etapas magníficas perdonadme por, realmente pero bueno, agradecer a la afición el apoyo que he recibido en todos estos años en momentos difíciles me han empujado para seguir por supuesto a todos mis compañeros en los que he podido compartir vestuario, vivencia de todo tipo personal del club en todos los departamentos el trato ha sido excelente excelente también bueno, pues en mi carrera he tenido muchos episodios de lesiones y complicados estoy muy agradecido al servicio médico del club Michael Sánchez Jorge Guadilla quien termino en mi última operación de cadera los utilleros Anarba Chechu Ion Javotar no sé siento que me voy a dejar a alguien en el camino pero de verdad quiero hacer extenso establecimiento a todos también aprovecho para pedir disculpas a todos si en algún momento he cometido algún tipo de error siempre he tratado de hacer las cosas con la máxima honestidad máxima honradez si con alguno de vosotros también en algún momento me he equivocado os pido disculpas ¿verdad? creo que para llegar aquí siempre fue el máximo esfuerzo creo que en estos años no nadie me ha regalado nada realmente y año a año he tenido que ir labrando el camino pero como digo seguramente se ha picado en algún momento de algún error o alguna decisión no acertada y aprovecho para disculparme son muchos los recuerdos así un poco recuerdo la la pañolada la primera etapa en 1922 cuando no iba a poder continuar en el equipo en el club y bueno toda la afición o gran parte se manifestó y salzaron aquellos pañuelos que todavía conservo la semifinal mental Sevilla las finales por supuesto el mantenimiento de mis compañeros en un año muy difícil para mí en que primero bueno una decisión técnica me apartó y luego una lesión pues me ha tenido al margen sentir el el cariño de mis compañeros aquel día en San Mames que es algo que nunca olvidaré es cierto que en aquel último partido contra el Barça nunca pensé que no he tenido la oportunidad de volver a jugar en San Mames pensé que todavía me quedaba algún otro partido perdonad pero es que es muy difícil pensé que después de tantos días me iba a costar menos pero la verdad que el sentimiento es muy fuerte quisiera haberlo hecho más fácil pero como veis no lo he podido conseguir no me quiero extender mucho más solo era un agradecimiento al club por lo que me ha permitido vivir a mí y a mi familia que jamás podré olvidar no me quiero extender a mí no me quiero extender no me quiero extender Gracias.